Salsa Sinceridad, pena y olvido Sinceridad, pena y olvido Quedo de aquel amor prohibido Quedo de aquel amor prohibido Yo quisiera desearte Tu eterno porvenir Y que vivas para mí Y nunca para mí Yo quisiera desearte Tu eterno porvenir Y que vivas para mí Y nunca para sufrir Sinceridad, pena y olvido Quedo de aquel amor prohibido Quedo de aquel amor prohibido La sinceridad La sinceridad Acá te desanudé La sinceridad Y venga a la realidad La sinceridad Ya no estás más a mi lado corazón La sinceridad En el alma En el alma lo que siento es soledad La sinceridad Cuando me dijeron que no me quería La sinceridad Hasta la perra de vida Hasta la perra de vida Me miraba y se reía La sinceridad La sinceridad La sinceridad El alma lo que siento es soledad Ya no estás más a mi lado Oye, tu amor lo que siento es soledad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te quiero tanto, mi vida. La sinceridad. Que al mar, que al mar yo me tiraría. La sinceridad. Ay, pero tírate tú primero. La sinceridad. A ver, a ver, si el agua está fría. La sinceridad. La sinceridad, la sinceridad. La sinceridad. Bájate de esa luz, de cosa buena y vive la realidad. La sinceridad. Ya no estás más a mi lado, corazón. La sinceridad. La sinceridad, y la sinceridad, y la sinceridad. La sinceridad. La sinceridad. La sinceridad. La sinceridad. La sinceridad. ¡Seliza de la buena! ¡Seliza de la buena! ¡Seliza de la buena! ¡Seliza de la buena!